¿Qué es lo que hace grande al fútbol? ¿Ver a sus ídolos en la tele? Sí, pero lo que lo hace más grande es lo que inspira, su poder de unirnos y darnos imágenes que nunca olvidaremos. La grandeza no se detiene, evoluciona. Compra hoy un Neo QLED y canjea un vale virtual para un soundbar de regalo. Más información en samsung.com.pe slash coupon guión Neo QLED. Aplica en términos y condiciones.